Adentro de este recinto está el señor Carles Puyola No hemos podido ingresar, estamos atrapados en una reja Pero si ustedes ven allá, detallan quién es ese mechudo Ese mechudo guapo ¿Qué puedo decirles? Grandísima, plateadísima, hermosa Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el Buen Juanma Hoy en el norte de Bogotá vamos a ir a sacar nuestro lado más FIFA Como lo leyeron en el título, vamos a ir a conocer la Copa de la UEFA Champions League La Orejona Y para eso me traje a una orejona, el señor Yoelino Hola, ¿cómo van? Pues por un evento de la Champions en asociación con algunas marcas Se trajeron la orejona a Colombia y está en Bogotá Vamos a ir a buscarla y vamos a ver qué tal es en persona Hoy tenemos que ser los más FIFA de los FIFA ¿Tú eres muy FIFA? Hoy les voy a contar una triste historia Era el año 2014, yo era un pequeño de 13 años En ese momento Colombia disputaba el Mundial de Brasil 2014 Gritos, chiflidos Todo el mundo no sabía qué estaba pasando Todo el mundo se pensaba ¿Cómo? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo? La selección está haciendo un buen Mundial Nadie lo sabía, pero James Rodríguez estaba haciendo como la sensación Y en ese momento, en un partido contra Uruguay James coge, pega un balón en el pecho La baja y de volea le pega a la esférica Y va y se clava en el arco de los uruguayos Concretando un 2 a 1 El paso directo a los cuartos de final Yo era un niño muy pequeño Y como la mayoría de ustedes si vivieron ese momento Saben que la fiebre del fútbol lo hizo a uno llenarse de sueños y expectativas Y ese pequeño Juanma dijo Me voy a volver futbolista Me metí a una academia, no van a creer El gran equipo de fútbol al que pertenecí Sí, señores El club Unión Bosa No, siempre los goleaban No voy a mentir Pero yo era un increíble jugador Yo maniobraba acá Tal, tal, papi Ni Ronaldinho Hasta que me lesioné La rodilla Mira acá ¿Sí la ves? ¿Se ve lesionada? ¡No, mentiras! Esta es la excusa que muchos dan Para no asumir la realidad De que ser futbolista realmente es muy, muy, muy difícil Y hay mucho nivel Yo la verdad nunca lo tuve Nunca fui nada bueno Pero en ese momento Sí la pasión del fútbol se apoderó de mí Hoy vamos a recapitular todos esos sueños de niño Yendo a ir a ver la orejona Vamos por ese trofeo Estamos en ese momento en la 93 Justo en el norte de Bogotá Pasando por la embajada De la selección de fútbol de África Estamos en este momento Miren, en lo que llaman La hora dorada Con este rayito de sol dorado Vamos a recordar Los momentos más dorados Que nosotros tenemos presentes De la UEFA Champions League Llevo bastantes años Viendo la competición Y recuerdo claramente Un partido Barcelona Manchester United Una final donde Leonel Andrés Messi Se eleva Casi como si estuviera levitando Y con un impulso de cabeza Le mete un golazo Al Manchester United Ahora le va a quedar A Javi Hernández Centro Ahí está Cabeza No Ganando la copa Para el Barcelona Un momentazo del fútbol Que a mí nunca se me va a olvidar Y desde ese momento Se me acabó el debate Sí señores Lo siento por Cristiano Ronaldo Pero yo soy team Dairo Moreno Otro momentazo Que tengo presente Fue en el 2006 Una final Barcelona Versus Arsenal Ahí vimos la época Más dorada Del señor Ronaldinho Gaucho Con su yoga bonito Nunca se me va a olvidar La forma en que Se movía Cómo lo mueves Negro Ustedes no han notado Que los narradores Del fútbol colombiano Son como así Pero cómo lo están moviendo Qué rico mi negro Qué rico lo estás moviendo Y claramente No se nos puede olvidar Una final Bayern Munich Borussia Dortmund El Borussia Como un equipo Que se estaba levantando apenas No era de esos típicos Equipos que conocemos De toda la vida Se había hecho un nombre Con leyendas Que apenas estaban surgiendo Como el señor Marco Reus Como el señor Mario Godse Como el señor Lewandowski Si pudiera devolver Ver el tiempo Si tuviera los poderes Del señor Trunks Alteraría el espacio Para que esa Champions Se lo hubiera llevado El Borussia Dortmund Amigos como pueden ver Ahí es el evento Ahorito estamos teniendo Problemas para ingresar Porque nos iban a traer Unas boletas Y estamos esperando A la persona Que al parecer Nos las va a traer Yuelino La verdad ¿Cree que vamos a pasar? No Yo tengo fe Que vamos a encontrar Esa Champions League Y si hoy Hoy no llego Y la toco Se lo juro Se lo juro Que voy a entrar Al Real Madrid Y voy a conseguir una Pero se lo juro Que vamos a pasar A verla Acabamos de enterarnos De algo Y es que adentro Adentro de este recinto Está el señor Carles Puyol Amigos El capitán De la selección Española Eterno Del Barcelona Del Sextete Probablemente ni lo veamos No hemos podido ingresar Estamos atrapados En una reja Pero si ustedes Ven allá Si detallan Si detallan Quien es ese Mechú Ese Mechú Guapo Si señores Es el señor Carlos Vives Muchachos Para que vean Lo que hacemos Por grabar Este contenido Ya llegaron A regañarnos Amigos Pues bueno Es parte de la experiencia Nos quedamos afuera Cuando Puyol se va Miren Miren Entonces Mierdero No Puyol Puyol se va Y no lo pudimos ver Está bien Puyol Si me estás viendo esto Que feo Que no nos esperaste Te espero en España Y para que lo guarde siempre Nunca me gustó La gota fría Aquí la verdad Ya había perdió La esperanza Este video Ni siquiera Iba a salir Cuando de repente Él lo encontró Ha aparecido el señor Y miren Quien nos iba a traer La boleta Acá la tenemos Amigos ya ingresamos Afortunadamente La verdad No vamos a alcanzar Ni la foto Con Puyol Pero vamos directo A hacer la fila Por la Champions Venimos por la Champions Ustedes mismos van a ver conmigo La Champions De cerca Pero no solo está la Copa También varias camisetas Por ejemplo Esta firmada Por el señor Cristiano Ronaldo Una camiseta De uno de los mejores jugadores De la historia De la semilla El señor Maldini Esta es la fila Para conocer la Champions Ya miren Están ahí Protegiendo la orejona Era demasiada gente Y no nos dieron Ni tres segundos Pero miren Logramos la mítica foto Con la Champions Que puedo decirles Grandísima Plateadísima Hermosa Uff Ojalá la loza Me quedara así de limpia Y tuvimos suerte Porque el señor Puyol Decidió quedarse Un tiempito más A firmar camisetas A pararse Por una última vez Así que ustedes Como yo Lo van a ver Ahora estamos haciendo Un reto de los penaltis Vamos a ver Si mis habilidades De penaltis Sobrepasan Las de Jerry Mina Siempre viene el palo Amigos Es el fotógrafo Este man va a hacer Un gol épico Si lo hace Con esos zapatos Es que este hombre Nació para ser Futbolista Y casi Casi Bueno O no puede ser Tiene los Amigos Acá estamos Con Luis González Esto es una práctica Distinta A jugar fútbol ¿Cierto? Exactamente Es la otra Cara del fútbol Que consiste En tener El control total Del balón Con partes convencionales Y no convencionales Del cuerpo Se llama Freestyle O una cuestión así ¿Sí? Se llama Popularmente Freestyle Pero se le puede decir Fútbol en estilo libre A lo colombiano Fútbol en estilo libre El nombre original ¿Desde hace cuánto Te dedicabas A practicarlo? Ya aproximadamente 16 años Luis González CPS Acá vamos a ver Las redes sociales Un gusto hermano Igualmente Gracias Hace una hora Estamos allá Ya hemos avanzado Miren Esta señorita Está reconectando Las cosas Para hacer firmas Panitas ¿Hace cuánto Están acá? No sé Como una hora Y mi perro Consiguió la firma De Puyol ¿Sí? Ah Firma Ahora Listo Ahora va por el zapato Va por el zapato Perro Felicitaciones Por conseguirla De uno a diez ¿Qué tan FIFA son? La verdad Un nueve La verdad Un nueve FIFA Mi perro Perro ¿Ustedes De uno a diez Qué tan FIFA es? Uy no Sí Pero ahí un nueve Epico Epico Buena ¡Muchas gracias! ¡Siento como el aire que respiro! ¡Muchas gracias! ¡Épico papu! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!